EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes, soy el profesor Iván Andrés Laura Quispe. La anterior clase avanzamos el tema de óxidos básicos o metálicos. Ahora el nuevo tema que avanzaremos es anídridos. Para esto recordemos el concepto de lo que es anídridos. ¿Qué es un anídrido? Un anídrido es una combinación binaria donde se combina un no metal con el oxígeno. Ahora, ¿dónde podemos ver un anídrido en la vida real? Para esto tenemos un claro ejemplito que siempre ustedes van a ver en cualquier ejemplito de lo que es el calentamiento global. Y para esto tenemos mi ejemplito, aquí está. Un CO2, aquí tenemos un CO2. ¿Qué es un CO2? El nombre del compuesto es dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono, conocido prácticamente en la vida real como un fósil, es un compuesto que hace que nuestra Tierra se caliente, así como un invernadero, y hace que nuestro planeta de a poquito pueda hacer que nuestro glaciar se derrita. Ahora, en el tema de lo que es anídridos, ¿qué es lo que sucede? En el tema de lo que es anídridos, este compuesto es el anídrido carbónico. Y para poder entender este tema, vamos a pasar a teorizar. Muy bien, queridos estudiantes, continuando con lo que es el tema de anídridos, proseguimos a teorizar. Primero, volvemos a lo que indicamos, lo que es el concepto. Los óxidos, ácidos o anídridos resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. Bien, aquí tenemos la fórmula que nos dice no metal más oxígeno es igual a óxido, ácido o anídrido. Aquí tenemos nuestro ejemplito. Tenemos nuestro azufre, tenemos nuestro oxígeno, y también tenemos la fórmula final. Como ven, en este caso, nuestra combinación está siendo balanceada. No tiene ningún nombre por el momento, porque en el momento ya le explicaremos lo que es las nomenclaturas. Muy bien, también para poder realizar lo que son las combinaciones de anídridos, vemos la fórmula general, que nos indica este simbolito NO, que significa el no metal, y la O, que es el oxígeno. Ya, para la formulación, nos indica que para formular estos compuestos, seguiremos los siguientes pasos aplicando el ejemplo de un elemento que posee cuatro números de oxidación. Vamos a ver un ejemplito, para poder entender cómo se realizan este tipo de combinaciones. Ahora, cabe recalcar que para realizar este tipo de combinaciones, tenemos que recordarnos y saber también de memoria lo que es la familia de los no metales. Como ven, aquí tenemos los grupos, las familias, halogenoides, anfigenoides, nitrogenoides, carbonoides, y también lo que están los polivalentes o anfóteros. También, tienen que observar la tablita, donde cada familia de elementos químicos posee una valencia negativa. Como pueden ver, en la primera familia, tiene valencia negativa menos uno, en la segunda tiene valencia negativa menos dos, en la tercera tiene valencia negativa menos tres, en la cuarta tiene valencia negativa menos cuatro. Esto prácticamente para que se den cuenta que tiene ya estas familias de elementos de no metales, tienen valencia negativa. También debemos observar la tabla de valencias, donde cada familia también tiene elementos químicos que poseen varias valencias. positivas. Si se dan cuenta, un ejemplito del cloro, tiene la valencia negativa menos uno, como dijimos, y también tiene las valencias positivas de uno más, tres más, cinco más, y siete más. Ya, en el caso del uro, en este caso que se nota, tiene menos dos, dos más, cuatro más, seis más. Tienen valencias negativas, como valencias positivas. Vuelvo a recalcar, que saber la familia de los no metales de memoria, es muy importante para realizar este tipo de, combinaciones. Ahora, aquí podemos ver paso a pasito, cómo se debe, formular y escribir, los elementos, para poder realizar la combinación. Como primer paso, aquí tenemos el caso del bromo. Como ven en la imagen, tenemos al bromo, con sus valencias de uno más, tres más, cinco más, y siete más. Como segundo paso, escribimos el símbolo del oxígeno. Ya, que tiene valencia, siempre menos, dos. Como le dijimos, con la valencia del bromo, con este caso va a ser con valencia más uno, oxígeno menos dos. En el segundo caso será bromo más tres, más oxígeno menos dos. En el tercer caso, con su valencia más cinco, y el oxígeno menos dos. Y en el último caso, el bromo con su valencia más siete, y oxígeno menos dos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí se hace un intercambio de valencias. Tal y como indica la flechita, el dos viene como subíndice del bromo, y el uno del bromo viene como subíndice del oxígeno. Pasa lo mismo en los diferentes casos. ¿Cómo queda al final la combinación? Queda bromo dos, oxígeno, un. En el segundo caso lo mismo. El tres viene como subíndice del oxígeno, y el dos como subíndice del bromo. Queda bromo dos, oxígeno, tres. De la misma manera el bromo con valencia más cinco, y de la misma manera el bromo con valencia más siete. Ahora, pasamos a lo que son las nomenclaturas. ¿Qué es la nomenclatura clásica? En esta nomenclatura, el nombre genérico es la palabra anídrido, seguido del nombre específico que se toma del nombre del nomenal. ¿Ya? Y para entender mejor las terminaciones en esta nomenclatura, se debe tomar en cuenta la tabla de valencias, donde los elementos químicos tendrán diferentes terminaciones de acuerdo a sus valencias. Ahora, cabe recalcar, en esta imagen, aquí tenemos nuestra familia de los elementos, indicando que aquí, todos tienen valencia menos uno, y a la derecha, vemos que el flúor ya no tiene las valencias positivas. Solamente el flúor, el único elemento que en esta familia no tiene valencias positivas, y solo tiene la valencia de menos uno. En el caso del cloro, bromo, yodo, y hasta todo, tienen valencias más uno, más tres, más cinco, más siete. En el caso de más uno, va a tener la preposición hipo, y la terminación oso. Para más tres va a ser una terminación oso, para más cinco una terminación ico, y para más siete una terminación, va a tener lo que es per, e, ico. En el caso de los anfigenoides, de la misma manera, el oxígeno, el azuf, selenite, el uro, van a tener la valencia menos dos. De la misma manera, el oxígeno, no tiene valencias positivas, simplemente va a tener la valencia menos dos. Esto porque es diatómico. Mientras tanto, el azufre, el selenio, y el teluro, tendrán las valencias, de más dos, más cuatro, más seis. Y para nombrarlas, cuando utilicemos la valencia más dos, se utilizará hipo, y la terminación, oso. Para cuatro, será oso, y para seis, será ico. En el caso de los nitrógenoides, del nitrógeno, el fósforo, el arsénico, y el antimonio, tendrán la valencia negativa menos tres. En este caso, el nitrógeno, el fósforo, arsénico, y el antimonio, tendrán valencias positivas, más tres, y más cinco. Y para tres, será la terminación oso, y para cinco, la terminación, y. En el caso del boro, solo va a tener una, va a tener la valencia negativa menos tres, pero solo una sola valencia positiva, que va a ser más, tres, y por eso su terminación va a ser simplemente, i. En el caso de los carbonoides, de la misma manera, el carbono, y el silicio, tendrán la valencia menos cuatro, y tendrán valencias más dos, más cuatro, de manera positiva, para dos oso, y para cuatro, i. En el caso del silicio, tendrá la valencia negativa menos cuatro, pero solo la valencia positiva de más cuatro, y su terminación será, i. Ahora veremos los ejemplos. Como estamos hablando de lo que es la nomenclatura clásica, veremos de qué manera, se tiene que nombrar. Aquí vemos el carbono, con su valencia de más dos, el oxígeno, con su valencia de menos dos, al intercambiarse, nos queda carbono dos, oxígeno dos, y de esta manera se simplifican, quedando, carbono uno, oxígeno uno. Como está utilizando la valencia de más dos, es decir, la menor valencia del carbono, su nombre será el anílido carbonos. En el segundo caso, el carbono está con la valencia de más cuatro, el oxígeno valencia menos dos, al intercambiarse sus valencias, me queda carbono cuatro, oxígeno dos. Simplificando, me queda carbono uno, oxígeno dos, y el nombre va a ser anílido carbónico. Aquí, déjense cuenta, con su valencia de más dos, terminación oso, valencia de más cuatro, terminación, ico. En el caso de la azufre, de la misma manera se intercambian sus valencias, el azufre tiene valencia más dos, la mínima valencia, es por eso, que tiene, la terminación oso, y al principio lo que es, la palabra, indicando que está actuando con la menor valencia. En el caso de su segunda valencia, con más cuatro, de la misma manera intercambiando las valencias, y simplificando, el nombre, va a tener la terminación oso, por eso va a ser anílido, sulfuroso. En la nomenclatura stock o sistemática, se utiliza como nombre genérico, la palabra óxido, y como nombre específico, el nombre del no metal, anteponiendo la preposición de, e indicando al final con un número romano, entre paréntesis, la valencia del no metal. Al igual que los, óxidos metálicos, de la misma manera los anílidos, se nombran de la siguiente manera, el mismo intercambio, como hemos visto hace un momento, pero su nombre ya no va a ser anídrido, anídrido de carbono, va a ser óxido de carbono, romano 2. ¿Por qué es romano 2? Porque está actuando con su valencia de más 2. En el caso de lo que es el carbono, con cuatro, de la misma manera, número romano 4, porque está actuando con su valencia de más 4. En el caso del azufre, de la misma manera, al intercambiarse, el azufre está actuando con su valencia de más 2, es por eso que va a ser óxido de azufre, romano 2. Y por último, en el caso del azufre, con valencia de más 4, de la misma manera, su nombre va a ser óxido de azufre, romano 4. Para la nomenclatura IUPAC o sistemática, nos indican que se nombran anteponiendo a la palabra genérica óxido, los prefijos numerales mono 1, di y 2, que derivan del subíndice del oxígeno, se indica luego la preposición de, y finalmente como la palabra específica, el nombre del no metal, anteponiéndose también los prefijos numerales. La anterior vez ya vimos que los prefijos numerales son, mono, que indica 1, di o bi, que indica 2, tri, que indica 3, tetra, que indica 4, penta, que indica 5, hex, que indica 6, hepta, que indica 7, octa, que indica 8. Bueno, estos son los bonitos que estoy poniendo para que puedan recordarse. De la misma manera los ejemplitos para poder nombrar en la nomenclatura IUPAC, en el primer caso, vemos que el carbono tiene un hito, aquí, un átomo, oxígeno, un átomo, por la simplificación, teniendo como 1 significa mono, va a ser monóxido de carbono. En el segundo caso, la formulita final, en la combinación, tenemos dos oxígenos y un carbón, entonces va a ser dióxido de carbono. En el siguiente ejemplito, tenemos lo que es el azufre, igual con un atómito, el oxígeno de la misma manera, 1 por el monóxido de azufre. Y por último, en el caso del azufre con valencia más 4 y la combinación, tenemos dos oxígenos, por lo cual va a ser dióxido, y un azufre dióxido de azufre. Cabe recalcar, que aquí debería estar, podrían poner monóxido de monocarbono, pero en el caso del nombre del no metal, se sobreentiende. Ahora procedemos a los ejercicios que ustedes van a realizar en casita. Aquí como ven los compuestos, ustedes en casita van a practicar, escribiendo lo que es la nomenclatura clásica, la nomenclatura stock, y la nomenclatura, y así que practiquen en casita estas combinaciones, y vuelvo a recordarles, no olvides de estudiar la tabla de valencia. Muy bien, queridos estudiantes, espero que el tema haya servido para lo que es la vida real, y visítenos en lo que es la plataforma del Ministerio de Educación, y también denle un like a lo que es la página Educa Bolivia, en lo que es el Facebook. Queridos estudiantes, ¡Hasta luego!